Sí, sí, jamón, me regala el jamón. Fíjate, está recién despierto y se acuerda todo. Y entonces ha dicho que estaba medio sopa. Medio dormido, claro. Ah, es que yo entendió que estaba haciendo la sopa y he dicho... No, sopa. Ah, él estaba medio sopa y tú medio sorda. Porque vamos, porque vamos, entiende todo al revés. Jolín, pues me da mucha rabia porque un seguidor nuestro que nos conoce, que sabe la frase, ¡ay, qué rabia! Algo le tenemos que mandar, algo le tenemos que mandar. No sé si tenemos alchichón o lomo o algo, tendremos, pero algo le mandaremos. Vale. Para que se tome usted un pinchito de aperitivo o una merienda por lo menos, ¿vale? Vale, vale, muchas gracias. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir durmiendo? Sí. Oye, qué firme me lo ha dicho. Ha dicho así, venga, cuére. Pues nada, no le interrumpimos más, no le desvelamos más.